La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. 12 de marzo Señor, dame un nuevo modo de mirar. Evangelio según San Lucas capítulo 16 versículos del 19 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo en medio de tormentos cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó, No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor ¿Cómo es impresionante esta parábola que nos narra Jesús? Una de las capillas de Páscuaro hasta se venera a San Lázaro, como si en realidad fuera un personaje, pues es tan real y tan convincente la narración que parece sacada de nuestro cotidiano vivir. Pero si es bella, no por eso deja de ser exigente. Y ahí es donde muchas veces nosotros no queremos llegar. Sabiendo de las graves necesidades de algunas de nuestras colonias donde viven personas en extrema pobreza, algunas personas se organizaron y lograron reunir entre ellos unas buenas despensas para aliviar un poco las situaciones. Personas de buen corazón que querían ayudar sin ningún tipo de interés. Cuando me las entregaban, les sugerí que sería conveniente que cada una de ellas fuera personalmente a visitar a una persona de las que están enfermas, solas y olvidadas. Su respuesta fue de extrañeza y de algunos de ellos hasta de incomodidad. Bastante hacían ya con conseguir despensas que otras personas de la parroquia pudieran llevarlas ya que ellas los conocían y estarían familiarizados con ellos. Pero uno francamente expresó. A mí me duele mucho ver la necesidad en que viven estas personas y prefiero mejor no acercarme porque después duro muchos días con sentimientos de culpa y remordimientos. Prefiero mejor no ver tanta pobreza. ¿Por qué, aunque nos decimos cristianos, preferimos no mirar el dolor de los hermanos? Se ha adueñado de nuestro corazón la mentalidad competitiva de tener más, poder más y subir más, sin importar que en el camino vayamos dejando tirados a los hermanos. La parábola de Jesús no pretende que los pobres y sencillos miren con pasividad su presente, con el consuelo de que algún día tendrán recompensa. La principal enseñanza es que nadie puede tener el estómago lleno mientras su hermano está pasando hambre. Hoy tendremos que escuchar al Señor, tendremos que cambiar las estructuras de injusticia que deja hermanos tirados a la puerta y con hambre. No esperemos muertos que nos vengan a hablar, nos habla el mismo Jesús. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.